Se encuentra acreditado que se presentó en la escuela a la que asistía la menor en horas del mediodía, buscando a la menor y aduciendo que la había dejado en primeras horas de la mañana, encontrándose debidamente acreditado que la menor nunca ingresó al establecimiento escolar, ello tal cual se desprende de todas las declaraciones del personal docente como de las actas que confeccionaron a dicho respecto, como también la declaración de los directivos por la data de la muerte y claramente Florencia no fue a la escuela ese día porque ya estaba sin vida. Encontrarse acreditado que la mochila que se halló y que se recuperó y secuestró en inmediaciones al camino situado en la parte posterior al supermercado del barrio Lince, de esta ciudad, fue arrojada por el aquí imputado. Al momento de efectuarse los rastrillajes por personal policial, se logró establecer o ubicar una cámara de seguridad de una casa cuya radio de visión alcanzaba esa calle situada atrás del supermercado a hielo y en ese ángulo de visión se logra percibir el paso en dos oportunidades del rodado pasando la primera vez a las 10 de la mañana, una segunda vez a las 10.12 de la mañana y ya la tercera imagen que se logra captar es a las 10.52 cuando pasa la persona que presuntamente halló la mochila caminando por dicha calle con la mochila que la llevaba consigo. Cuando se llevó a cabo la visualización de estas imágenes, se encontraba presente el cuñado, el tío de la víctima y al visualizar las imágenes sin excitaciones, adujo que se trataba del auto de su cuñado. Entre otros de los fundamentos que sustentan la presente resolución es el perfil que considero que tiene la víctima desde el punto de vista criminal que resultan absolutamente compatibles con el tipo de delito del que estamos investigando. Gracias al aporte que nos hizo la división de delitos complejos al peritar los teléfonos celulares que se encuentran secuestrados con un historial de navegación que nos aporta un perfil compatible. Con un dato también por demás trascendente que es que su historial de navegación es casi ininterrumpido, continuo pero presenta una franja de interrupción que justamente es entre las 3.17 de la mañana y las 8.16 de la mañana del 22 de marzo. Tenemos fundamentalmente en cuenta las conclusiones arribadas por el médico forense en cuanto a la existencia presunta de desgarros de antigua data en zona vaginal y anal y que atendiendo la realidad personal y socioambiental de la menor de que la existencia de los abusos eran de carácter intrafamiliar. La causa está abierta, se sigue con la investigación, se avanza para tratar de dejar la causa completamente cerrada y sin ningún cabo suelto. Se adoptarán todas las medidas tendientes a determinar si a la progenitora le cabe algún tipo de responsabilidad. En cuanto al homicidio, también se han fundado las causales a partir de las cuales consideramos que medían las agravantes de crímenes causa, alegocía, teniendo fundamentalmente en cuenta las conclusiones médicas sobre las improntas que presentaban ambas muñecas de sujeción, como así también la hipótesis médica en cuanto a cómo habría sido la maniobra de estrangulamiento, muy probablemente, desde atrás de la víctima.